En mi jardín hay una flor, la más bonita no tiene olor y si lo tiene yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré En mi jardín te brinconé, no miraste, yo te miré y si me diste yo no lo sé, y me moré en algo de saber Cuando te di que un amor, que de algún día seré soco lo que el secreto es de cuidar, para que saber así enamorar En mi jardín te brinconé, no miraste, yo te miré y si me diste yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré y si me diste yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré y si me diste yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré ¡Esto es para las sanzas niñas! ¡Más gracias y gracias para ellos! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.